Complicado, lo supieron dar vuelta en el segundo tiempo, mostraron actitud. ¿Cuál crees que fue la clave justamente para que haces con el triunfo? Un partido durísimo. Arrancamos medio dormidos por ahí. No encontramos bien los espacios. Pero creo que en el segundo tiempo pusimos lo que hay que poner. Vimos con el corazón. Y con un poco de juego lo supimos dar vuelta. Curiosamente, con 10 jugadores pudieron jugar mejor que con 11. Esa presión extra fue también lo que los favoreció a llevarse puesto por delante de un equipo que prácticamente en el segundo tiempo no estuvo. Sí, creo que, como te dije, nos expulsaron un compañero y pusimos lo que hay que poner. Creo que nos sentimos presionados y sobrepasamos esa presión que fue con los dos goles. ¿Entendieron que era clave ganar hoy para seguir en pelea en lo que es la zona 13? Sí, sí. Había que ganar como sea, sí o sí. No estamos muertos. Lo demostramos en la cancha. Así que estamos más vivos que nunca. La fecha que viene, locales ante Everton y después dos viajes de visitantes para terminar al menos la primera fase del Federal C. ¿Cómo se afronta el partido ante el decano, teniendo en cuenta que es otra final para la cebra? No, a partir de ahora son todas finales, ¿no? Pero necesitamos la mayor parte del punto. Y creo que tenemos para pelear, quizás los dos partidos anteriores no merecimos perder, pero es fútbol y creo que vamos a pelear y vamos a dejar todo como lo hicimos. Como bien decías vos, en el segundo tiempo apareció el estrella combativo, ese que ganó la liga. Y se puede esperanzar el hincha en que van a dar todo, al menos para pasar a la siguiente fase. Que ya no quede duda que siempre vamos a dar todo por esta camiseta. Bueno, felicitaciones por el triunfo y suerte para lo que viene. Muchas gracias.